Pap, para, para, papá, el noticiario de Muse. Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más a este noticiario de LOL en el que os voy a presentar la buena noticia de la semana y es que ya hemos sacado adelante la versión alfa de la nueva web de la LVP, que es esta de aquí. Y bueno, pues he decidido que vamos a hacer una pequeña ruta para que sepáis más o menos cómo va, pero no os preocupéis porque es una web muy intuitiva. Eso sí, hemos mejorado la usabilidad, lo que quiere decir que es muy fácil de usar, básicamente, pero aún así he dicho que, pues por qué no hacer una pequeña introducción, así ya cuando entréis ya sabéis dónde tenéis que ir. Bueno, empecemos, esta es la home, esta es la página principal, como veis está un poco vacía, pero es que, bueno, es la versión alfa y tiene lo básico para empezar a usarla. Aquí tenemos las competiciones destacadas, ¿qué quiere decir? Pues que ya tenemos competiciones activas, se trata de unos contra unos, los típicos retos de uno contra uno, pues ya están activos, así que ya podéis entrar a jugar. Tenemos los de FIFA, los de Call of Duty, Hearthstone y, como no, League of Legends. Pero ahora iremos a ello. Tengo que decir algo bastante importante y es que si tenéis un usuario, una cuenta de usuario en LVP.es, no os va a servir para la versión alfa, es decir que tendréis que registrar de nuevo, pero no os preocupéis porque es un momento. Todavía me he registrado a nombre de Muse y ya estoy ahí con mi avatar de Minecraft. Luego haremos una pequeña visita en el perfil para que sepáis cómo cambiar los avatares. Y, bueno, también tenemos que deciros algo que os va a gustar bastante y es que como hemos añadido nuevos sistemas de competiciones, eso ha llevado a que hemos añadido nuevos juegos, juegos que os van a gustar mucho, pero además bastantes, como por ejemplo todos estos, es decir que aparte de League of Legends, Call of Duty, Hearthstone y FIFA, pues ahora tendremos a Starcraft, tenemos a Outer State Fighter, Counter-Strike, Dota 2, Mario Kart, aunque de momento solo tenemos activos estos de aquí, los básicos de siempre, pero no os preocupéis porque en un tiempo ya iremos activando los demás, pero poco a poco, ya poco a poco vendrán las cosas guays, las novedades. Así que esta sería la carta de juegos que tendremos, así que promete bastante. Entonces, dicho esto, pasamos a la sección de League of Legends. Y ya estamos en la sección League of Legends en la que podéis entrar solo haciendo clic aquí. También tenemos Call of Duty, Hearthstone, FIFA, que son los juegos que tenemos activos ahora mismo, pero a nosotros nos interesa League of Legends. Y, bueno, lo primero que nos encontramos cuando llegamos es el ranking 1 contra 1. Bueno, recuerdo que es el único modo de juego, el 1 contra 1, que está activo. Y, bueno, lo hemos activado para que todos juguéis y probemos entre todos la web para ver qué tal es la experiencia como jugador a partir de esta versión alfa. Y, bueno, este es el ranking en que hay gente apuntada, tenemos las victorias, las derrotas de cada uno, las rachas, los puntos... Y si seguimos bajando, tenemos los torneos puntuables, que significa las Open Cups, las One Day Cups. Aquí tendréis la información más recopilada de estos torneos. Pues, ¿cuándo empieza? ¿Qué tipo de torneo es? ¿Los premios? ¿El coste? ¿Los inscritos? Y más abajo tenemos el calendario que indica la fecha de inicio de la competición o la fecha de finalización. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, aquí pone 24 de julio, porque es la fecha de inicio de 1 contra 1 y va a finalizar el día 31. Es decir, que podéis inscribiros en este modo de juego hasta el 31 de agosto. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis, pues toda esta información la tenéis aquí, pues, más por secciones, más organizada. Por ejemplo, aquí tenemos el ranking, pero si le damos aquí, pues, nos lo amplía a más jugadores que están apuntados. ¿Veis cómo hay muchos? Es infinito. Mira, hay un arcoiris. Luego aquí tenemos un pequeño historial de los últimos partidos que hayamos hecho, de los últimos retos que hayamos hecho con otros jugadores que también estén inscritos en este 1 contra 1. Aquí tenemos los torneos puntuables, ya la información que ha salido antes, el número de jugadores inscritos, calendario y, muy importante, los logros, que eso os va a gustar mucho. Los logros son, pues, pequeños retos que os vamos a poner y si los superáis, pues, os tenemos puntos. Y luego os explicaré qué podéis hacer con estos puntos, pero sabemos que os va a gustar mucho. Bueno, pues, para empezar, el primer logro es el debutante. Se llama debutante y es que si jugáis vuestro primer partido, ganáis o perdáis, pues, os lleváis 100 puntos o 100 picks. Si hacéis el first blood, que es gana tu primer partido, os daremos 200. Y, bueno, hay un montón de logros. Por ejemplo, el que os damos más puntos, que son 5.000 picks, es que juguéis 50 partidas a partir de este modo 1 contra 1. Y, bueno, ahora iremos al perfil y os enseñaré qué podéis hacer con todos estos picks. Y, lo más importante, cómo podéis poneros un avatar tan bonito como este. Y ya estamos en el perfil del usuario, en el que podéis acceder dándole clic aquí, en vuestro avatar. Y, bueno, se nos abre una ventana en la que podéis cambiar vuestros datos. Y, bueno, aún está un poco así. Tenemos que hacer algunos retoques. Habrá más información en un futuro. Pero, bueno, lo más importante de momento es que podemos cambiar nuestro avatar. Que hay de muy guays. Estos son los que tenemos de momento. Y, bueno, una de las cosas por las que podréis utilizar los picks, que he comentado antes, es consiguiendo avatares que irán saliendo poco a poco. De momento tenemos estos. Pero, bueno, como es la versión alfa, pues están de momento todos disponibles. Pero, bueno, en un futuro, pues tendréis que luchar para conseguir picks y conseguir avatares mucho mejores. Como, por ejemplo, este de aquí, el niño rata. Y, bueno, avatares o también foto de portada. Este bloque negro, pues habrá una foto de portada que también tendréis que conseguir a base de picks. Y muchas otras cosas que iremos añadiendo. Más abajo, por ejemplo, tenemos los identificadores online. Por ejemplo, yo que soy de la sección League of Legends, que me he inscrito al uno contra uno, pues he tenido que poner aquí mi nombre de invocador, que es Muse. Lo mismo con mi Battle Tag para Hearthstone. Lo mismo que tendréis que hacer los de Call of Duty. El Gamertag de Xbox Live. Y poco más, chicos. Sé que es poca información, pero es la información básica y la más importante para que empecéis a jugar estos unos contra unos, para que os empecéis a inscribir a esta versión alfa. Os recuerdo que os tenéis que registrar de nuevo. Y lo más importante, si vais a jugar, os pedimos, por favor, que enviéis vuestro feedback, ya sea positivo como negativo, a alfa.lbp.es. Tendremos en cuenta todas vuestras opiniones para seguir mejorando la web. Y nada más, chicos. Si os ha gustado la noticia de LOL, dadle a like y suscribiros. Os espero en futuras entregas. También iremos explicando las novedades que iremos añadiendo cada día en esta versión alfa. Así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.